Hola, soy la doctora Mónica Palacios, médico torrino con certificación en trastornos en el sueño, microbiota y alimentación consciente. El día de hoy vamos a hablar de las tres causas más importantes por las cuales tú tienes halitosis y tres tips muy importantes para la mejora, para la curación o para la erradicación del mal aliento. Esto es muy importante conocer porque nosotros ya habíamos hablado en un tema pasado de las causas de la halitosis, sin embargo, tal vez ahora va a ser un tema muy, muy específico para que sepas exactamente paso a paso por qué se produce el mal aliento. El 90% del mal aliento inicia en boca, por eso es importante, pero no podemos evitar, eliminar y decir no me la sé el 10% restante, que es el motivo por lo cual me visita el resto de los pacientes. Voy a iniciar. En boca, ¿qué necesitamos saber de boca? 1. La limpieza de los dientes. Chequen, la limpieza de los dientes debe de ser con el cepillo que les indique su dentista, pero no olvidar que el cepillo de dientes se cambia cada tres o cuatro meses cuando mucho. Número 1. Número 2. El hilo dental no es una opción, es una obligación porque la placa dentobacteriana es la que genera el mal aliento común y corriente de la mayoría de las personas que amanece y tiene mal aliento. Es generado por la placa dentobacteriana que no la vas a tener si usas el hilo dental. 3. Los enjuagues que a veces no deben de pasar de uno o dos enjuagues en el día, porque tengo pacientes que se enjuagan de seis a siete veces en el día y esto también genera una alteración de la microbiota que está en boca. Entonces, no exagerar, hacerlo suavemente y no hacer unas gárgaras espeluznantes. No, 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 debe de ser con suavidad, todo con suavidad. 4. Es bien importante la hidratación de boca. Hay una enfermedad que ya platicábamos de ella, que es la resequedad o el síndrome de Sjogren, que puede ser primario o secundario. Esto quiere decir que a lo mejor tienes un Sjogren que nada más es de un evento o hay un Sjogren que se va a estar repite y repite y repite, que entonces tenemos que saber que nuestra lubricación de boca no es una opción. Algo que genera muy mal aliento es la resequedad de boca, porque entonces generan unas bacterias que entonces son anaerobias, son unas bacterias que como no hay oxígeno, no hay agua, están a sus anchas y son las que generan muy mal aliento. Entonces, el tomar agua, el usar el hilo dental, el que tú te limpies tus dientes y que tires el cepillo de dientes cada tres o cada cuatro meses. El lavado de la lengua decíamos que debe de ser con una suavidad extrema. Cuando ustedes amanezcan, no tomen agua. Lo primero que tienen que hacer es limpiarse la lengua. No se laven los dientes, es limpiarse la lengua. No tomen leche, es limpiarse la lengua. Antes de cualquier cosa es limpiarse la lengua. ¿Dónde? La lengua no es adelante, no es a los lados, es en la parte de atrás. Entonces, con suavidad y un limpialenguas o una cuchara normal, con suavidad, esa natita que sale de las mañanas, si es mucha la nata, se darán cuenta que la litosis, si no la tienes, va a llegar en corto. Pero si es poquita, muy poquita, quiere decir que está controlado. ¿Qué cosa? Los virus, las bacterias y los hongos, porque esto es lo que hay en boca y es un gran equilibrio. Pero cuando tú ves mucha nata en la cuchara, es un focote rojo de que esto va a terminar tarde que temprano en la litosis. Otra de las causas que tenemos que checar es las caries dentales. Las caries dentales son sumamente importantes porque son hoyos perfectos para la entrada de la bacteria. Y entonces esto también genera mal aliento. Las anginas, las anginas con hoyitos o con cuevas, que se llaman crípticas o cavernosas, que van guardando comida, que se llama acasium, esta también genera mal aliento. El que ronques toda la noche, si no mejoras tu postura, es decir, si estás así, 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 y el hecho crónico de estar resecando tu garganta, eso también genera mal aliento porque dijimos que una de las principales causas es la sequedad de boca en el mal aliento. Entonces, si tú ya sabes que no te lavaste los dientes y la alimentación nocturna. Nos juega mal la alimentación nocturna cuando haces una mezcla. ¿Una mezcla de qué? Alcohol, cigarro, carne y café. Alcohol, cigarro, carne y café. La unión de esto nos va a generar mal aliento. ¿Por qué? Porque esto ya pasa a nivel intestinal, a nivel del estómago y se genera una fermentación. La fermentación genera alitosis. Entonces, resumiendo la boca, es limpieza dental, tu hilo dental, tu limpieza de boca, evitar las caries, saber si tienes crípticas y cavernosas tus anginas, es mejor cirugía. ¿Para qué? Para que deje de estar guardando el mal aliento, el casium que generan estas bolitas blancas que huelen muy mal. La forma de dormir es una postura más levantadito. Y la alimentación que evite una fermentación, porque con esto ya libramos las principales causas de la alitosis. Ahora, esto es boca, pero de la boca pasas a otro órgano que se llama esófago. En el esófago puedes tener otras causas, como un esófago que se llama debarret, o bien un divertículo que es una bolsita que se va guardando la comida y que cada vez que uno habla huele de verdad a animal podrido. Entonces, esto, ¿quién te lo va a hacer el diagnóstico? Una endoscopía y es un gastroenterólogo. Para eliminar un esófago de barret o un divertículo, es importante la consulta con un gastroenterólogo. Cuando llegamos al estómago y en el estómago, los pacientes, fíjense, que se han multitratado con antibiótico, antibiótico, antibiótico y antibiótico, por eso no es que estemos en contra de su uso, sino debe de ser muy bien indicado. Entonces, los pacientes que tienen antecedentes de estar usando mucho antibiótico crónicamente van a tener halitosis porque matan la flora gastrointestinal. Dos, los que están usando meprasol por años y años. Hay pacientes que te dicen, sí, ya llevo 12 años, 15 años usando meprasol. Imagínense el esfuerzo que tiene que hacer el estómago de estar produciendo el ácido que debe de producir. ¿Para qué? Para desdoblar proteínas, carbohidratos, lípidos y todas las minerales y las vitaminas que se tienen que desdoblar para ser aprovechados a nivel intestinal. Y hay una bacteria que se llama Helicobacter pylori que también genera sulfuros, es decir, ese olor sui generis que uno al hablar puede estar transmitiendo. Fíjense, hay un aliento por un problema de boca, pero también hay un aliento por un problema de esófago, pero también hay un aliento por un problema gastrointestinal. También hay un aliento por enfermedad, por ejemplo, metabólica, como cuáles, la diabetes, el ácido úrico, el lupus, la artritis, porque se consumen ciertos tipos de medicamentos que también generan halitosis. Y también es importante saber que entre la suma de todo esto nos puede generar una halitosis. Por eso las preguntas de ustedes que mucha gente hace en el YouTube, en el canal, es ¿me voy a curar sí o no de una halitosis? Es muy difícil para nosotros decir no o es muy difícil para decir sí. Sí, ¿por qué? Porque necesitamos hacer una historia clínica muy específica para saber, a ver, tienes estos factores, tienes caries, tienes ronquido, tienes anginas, tienes gastritis, tienes colitis, estás estreñido, no vas al baño constantemente. El ir al baño es una bendición, pero el que no vayas al baño, esto va a generar también una halitosis. ¿Por qué? Porque hay putrefacción intestinal y esto va a terminar ¿en dónde? En la boca. Porque recuerden que la boca va unida al esófago, va unida al estómago, va unida al intestino, va unido al colon. Entonces, evidentemente, el olor se percibe. Incluso un paciente que es diabético y que está descompensado, el olor se percibe. Un paciente renal que está descompensado, tan solo nosotros por el olor podemos decir, híjole, creo que tienes un problema renal, creo que tienes un problema de descompensación metabólica. Porque, bueno, nosotros como torrinos y al menos yo, con 30 años de experiencia ya, es más, cuando llegan los pacientes le digo, no, tú tienes mal aliento, pero a ver, no me digas nada, solo sopla. Entonces me sopla y yo vuelo y digo, ah, tu problema está aquí o tu problema está acá, o tu problema es mixto, o tu problema está combinado, o tu problema nada más es sencillo, hay que manejar estos tips que ahora les voy a comentar. Entonces, es la única consulta que tiene que ser presencial. A lo mejor todas las demás, el ronquido, los trastornos en el sueño, los cambios de hábitos, el problema del zumbido, podemos hacer definitivamente una videollamada, que es la que nosotros hacemos, gracias a todos, pues a todos lados del mundo, la verdad es que estoy muy agradecida. Pero esta consulta de la litosis solo es presencial. Entonces, los tips que sí les voy a decir y que es muy importante, número uno, chequen cuántas veces van al baño. Yo tengo pacientes que me dicen, tengo, a ver, espéreme, es martes y creo que hice hace una semana. No puede ser, no puede ser, tienes que hacer algo urgente para tener que ir al baño diario. Causa número uno de tips para mejorar la litosis. Yo no puedo mejorar la litosis si no vas al baño diario. Necesito que tengas una buena digestión. ¿Por qué? Porque la putrefacción me va a ser causa constante de la litosis. Entonces, tips importantes. Uno, ir al baño, ir al baño, ir al baño. Uno, una vez me conformo, se supone que son dos veces, pero una vez soy feliz. Número uno, y bien formado. Si se hace desparpajado, embolititas, como diarrea, vamos a revisar esa microbiota intestinal. Porque la mayoría de las veces es porque está fermentando la microbiota y hay una disbiosis. Que quiere decir que no hay una suficiente microbiota para generar una buena digestión. Por lo tanto, no vamos a ayudar a tener este punto número uno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Doctora, yo no voy al baño. Perfecto. Agrégale fibra. Fibra, fibra. ¿En dónde? Frutas, verduras. No me tomes jugos. Es decir, por ejemplo, tu vaso de naranja. No, es que si me tomo mi vaso de naranja, ese a mí, a mí no me sirve. Se sube muchísimo los niveles de carbohidratos o de azúcar en la sangre. Ese a mí no me sirve como fibra. Abre tu naranja, pélala, desgájala y cómete los gajos de la naranja. Eso es punto número uno. Para la fibra también es el nopal. Para la fibra también son todas las verduras verdes. Todo eso genera mucha, mucha fibra. Y, por ejemplo, la inulina, si tú además de estar tomando fruta, verdura, si además estás tomando los gajos de la naranja, no vas al baño, ayúdame con la inulina. Es un prebiótico, aparte de tu probiótico, que te puede ayudar a tener una buena digestión. Ahora, si tú no vas al baño, sí me tomas fibra, pero no me tomas agua, entonces, ¿quién empuja la fibra? Entonces, sí es muy importante que, si me vas a ir al baño, me tomes fibra natural y encima me agregues agua. Hay personas que me toman fibra, que es el cilium plántago, pero no me toman agua. Entonces, esto se hace un masacote y se hace un moco de quincón, no va a haber forma de que vayas al baño. Entonces, necesito primero el agua, que son de dos litros a dos litros y medio, incluso hasta tres litros. Pero, hay un tip también en esto. Una, es ir al baño y dos, el agua con la fibra. Fíjense, si ponemos los vasos de agua, yo les pongo 12 vasos de agua. Ok, ya tienes tus 12 vasos de agua, ok, empiézatelos a tomar. Entonces, se toma glu, 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 tu vaso. Y ya pasan dos o tres horas, glu, 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 el otro. Pasan dos o tres horas, glu, glu. Apenas llegaron 6, 7 de la tarde y apenas se han tomado cuatro vasos de agua. Entonces, las personas dicen, no, es que yo sí tomo agua. Ponme los 12 vasos. Y cuando te hayas acabado los 12 vasos, entonces hablamos que tomas el agua suficiente. Segundo tip. Entonces, el primero es ir al baño, que tengas fibra y que tomes agua. Segundo, necesito, y voy a ser muy reiterativa en esto, que duermas. Necesito que descanses. Necesito que tengas el tiempo suficiente para reparar. ¿Por qué? Porque mucho del mal aliento son por algo que es como la basura linfática, que se le llaman radicales libres. ¿Por qué? Entonces, lo que comes genera radical libre, que es como tipo basura. Lo que te estresas genera radical libre. El ejercicio que hiciste o que no hiciste genera radical libre. Entonces, a final de cuentas, toda nuestra producción energética genera radicales libres. Y yo necesito que se eliminen y no se vayan acumulando el de ayer, el de antier, el de antiatier y de todos los días, porque entonces vamos a terminar en halitosis. Necesito que se mueva la linfa y que se libere. Entonces, ¿qué ocupo? Ocupo que me hagas ejercicio. Ocupo que no es una opción. Ocupo que me duermas bien. Y ocupo que me elimines la combinación. Tip número tres. No me combines carne roja, alcohol, cerveza, café. No me lo combines. Si me combinas esto, se me va a fermentar la comida y seguramente ahora, algo que sí es importante. Ok, me lo combinaste hoy porque fue tu graduación, porque fue Navidad, porque fue tu cumpleaños. No pasa nada. Combinado está ahí y disfrútalo. Pero no me lo hagas diario. No me lo hagas mañana, pasado, 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 el lunes. Y todavía el domingo los platos bien dados. No, por favor, porque entonces a qué horas puede hacer una limpieza intestinal, una limpieza hepática. No se puede. Entonces, si me ayudas, número uno, tienes que ir al baño, tienes que comer fibra, tienes que tomar agua. Número dos, es importante dormir bien, hacer ejercicio. Pero el ejercicio no es una opción, son 20 minutos diarios. Y número tres, hay una combinación de un protocolo que estamos trayendo a México que sí es importante mencionarlo. Este protocolo es de vinagre de manzana con qué? Con avena. La avena, evidentemente, en agua, los lácteos van para afuera. En la litosis, los lácteos van para afuera. Leche, queso, yogur, crema va para afuera. Y este protocolo de vinagre de manzana con avena nos sirve muchísimo para qué? Para limpieza intestinal. Y nos sirve mucho para qué? Para que se eliminen todas esas toxinas que son generadoras de toda esta toxicidad. Entonces, si tú quieres saber, oiga, doctora, se me va a quitar mi mal aliento. Ven. Es la única consulta que es presencial. Yo estoy en León, Guanajuato, en el sanatorio Pablo de Anda, consultorio 33. Aquí abajo aparecerán los números para que tú me puedas buscar y si es importante a nivel presencial. Pero que no pudiste venir, que eres de España, que eres de Estados Unidos, de Sudamérica, etc. Entonces, lo que sí tenemos que hacer, tienes que ir al baño, me tomas fibra y me tomas agua. Tienes que dormir bien, me tienes que hacer ejercicio. Y por último, tómame dos manzanas al día verdes con una pizquita, un centímetro de vinagre de manzana todos los días con la mañana acompañado de tu inulina, que es una cucharada en un vasito con agua. Y además, importantísimo el probiótico, importantísimo para la renovación intestinal, acompañado de cuidados de la boca, limpieza de la lengua, uso de hilo dental, dormir levantaditos, no desvelarse. Y todos estos como consejitos importantes para evitar que tú hagas algo que se llama toxicidad por sulfatos, que son esos ácidos de azufre que uno huele y que entonces a veces ya cuando me dicen, yo cuando ya huelo azufre, algún paciente les puedo decir que no, se va a quitar, pero sí vamos a mejorar la litosis. ¿Por qué? Porque ya un olor azufre es una descomposición total de algo crónico que ustedes tienen de 10 años para acá. Desvelarse, tomar café en la noche, alcohol, cerveza, carne, no ir al baño, no hacer ejercicio, no dormir bien, estar estresados. Toda esta suma multisistémica termina con el mal aliento. Entonces, por favor, ayúdenme, vengan a consulta a todos los pacientes que quieran saber si se les va a quitar o no. Y con estos tips tan importantes, mejoramos el 80% de la litosis. Los pacientes que tengan diabetes, bien controlados de la diabetes. Los pacientes que tengan ácido úrico, bien controlados del ácido úrico. De la artritis, bien controlados. Tomen agua, procuren estar en zen en su día a día para evitar el acúmulo de azufre. Un paciente que viene conmigo y que lo reviso y le digo, a ver, sópleme y sopla y huele azufre, quiere decir que a este paciente ya se le instaló la litosis. Se me va a ser difícil quitársela, pero sí se la vamos a controlar. ¿Cómo? Quitando y haciendo nuevos hábitos de vida. Porque no nada más son alimenticios, son de vida. Vamos a empezar a dormir a nuestras horas, vamos a eliminar el café, eliminar el alcohol, eliminar la carne roja, sobre todo en la noche, los mariscos de noche, la combinación de esto, el que tú no hagas ejercicio, pues ahora tienes que hacer ejercicio, el que no tengas tanta basura intestinal, que tengas que ir al baño, que tengas que estar como con la hidratación a la orden del día. Y sobre todo también, aunque no lo crean, el estrés crónico también genera azufre en el cuerpo y se huele, el paciente con azufre se huele. Ahora, es un olor diferente el que da la boca, ya decíamos, y un olor diferente el que da el intestino, y un olor diferente el que da el azufre. Entonces, si ustedes me preguntan, doctora, ¿se me va a quitar o no se me va a quitar? Yo te voy a decir, dame oportunidad primero de saber cuáles son tus factores que te llevaron a una litosis. Pero todos son, como le puedo decir, mejorables, curables. Por ejemplo, el reflujo genera litosis y se puede curar el reflujo. O, por ejemplo, la helicobacter, se puede quitar la helicobacter y se cura la litosis. O, por ejemplo, el estrés por adrenalina y que las suprarrenales estén súper inflamadas, se puede quitar bajándole el estrés. Pero ya cuando huelen azufre, para mí es muy difícil quitar la litosis porque ya es algo permanente, pero que viene de 10 a 15 años atrás y que hasta ahorita estás yendo a control de la litosis. Entonces, si me la ponen como difícil, no hay imposibles, pero sí hay mejoras absolutas. Entonces, vamos a tratar de llevar nuevos hábitos de vida. Vamos a tratar de cambiar todo lo que les acabo de decir. Y si aún así ya no hay, bueno, tenemos la última opción que es el protocolo nuevo que sí vamos a tener que implantar en los pacientes que ya quitamos las causas y no hay mejoría. Si te gusta el contenido de este video, compártelo y suscríbete a mi canal y nos vemos la próxima semana.